Durante la mañana de este martes, sujetos desconocidos se introdujeron a un domicilio y ejecutaron a un civil. El hecho mortal se suscitó en un domicilio abandonado, ubicado en la colonia Miguel Alemán de Acayucan. Cabe señalar que el oxizo tenía antecedentes de robo, además de ser consumidor de sustancias ilegales y nocivas para la salud. Destacando que meses atrás, sujetos desconocidos le cortaron una mano por robar. Al lugar, arribaron autoridades policíacas, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de ley para realizar las diligencias correspondientes. Con información de Alberto Carmona, para el Piñero Periodismo y Debate, Citlaly Cid.